... Al levantarse... ...a media mañana... ...a llegar a casa... ...en cualquier momento tú puedes estar completamente bien... ...porque solo Biofrutas Pascual está elaborado con toda la calidad de la leche desnatada pascual... ...que completa tu alimentación para que estés siempre completamente bien. Muchas veces las cosas son más fáciles de lo que parecen... ...y con un simple gesto todo cambia. Credi Ágil te lo pone fácil... ...hasta 4.000 euros... ...en 24 horas... ...con los mínimos trámites... ...y sin cambiar de barco. Credi Ágil, tu dinero inmediato. Llámanos al 902-53-1953. Más de 170.000 personas han muerto en el sudeste asiático a consecuencia del maremoto. Miles de niños han perdido la vida... ...y otros muchos se han quedado sin hogar, sin escuelas... ...y lo peor de todo, sin padres. Hoy, esta tragedia es noticia... ...pero ¿qué pasará cuando ya no lo sea? Por sólo 60 céntimos al día... ...puedes ayudar a que estos niños no se conviertan en víctimas de nuestro olvido... ...colaborando con Mensajeros de la Paz e Infancias sin Fronteras. Envía a Padrina al 5335... ...o llama al 902-333-503. No los olvides. A Padrina. Este verano de lunes a viernes, periodistas. José Coronado, Alicia Borrachero, Terén Rueda y Estera Arroyo... ...en la redacción del periódico más famoso de España. Disfruta con nosotros esta programación fuera de serie. En grandes siniestros de coches, buscas confianza, seguridad, garantía. Une Automóviles te lo da en su departamento de grandes siniestros. Une Automóviles, una marca de calidad. Vista elegancia. Vista toda la moda con el mejor estilo. Vista diseños exclusivos y modernos. Cachemir y Nieves Blanco visten a la mujer de hoy. Te visten a ti. Cachemir, calle Regalado 9, Nieves Blanco, calle María de Molina 10, Valladolid. ¿Te gustaría hacer de la belleza tu profesión? Si quieres trabajar en lo que más te gusta, ahora puedes hacerlo realidad. Con el máster de peluquería más estética, aprenderás todas las técnicas y las tendencias más modernas. Además, tienes aseguradas las prácticas en empresas. Ahora también, curso de masaje corporal para principiantes y expertos. Con The Disacent, tu futuro lo decides tú. En un lugar idílico, a 10 minutos de Valladolid, Hotel El Montico. El lugar ideal para cualquier celebración. Amplios salones y magníficos jardines donde celebrar vuestro enlace. Haz tu reserva entre octubre y abril y tendrás precios muy especiales y descuentos adicionales los fines de semana. Y en el centro de la ciudad, Restaurante Montico Feria, con la misma calidad y esmerado servicio. Aproveche la gran oferta de Almacenes Cámara. Disfrute de los beneficios de la cabina de ducha ática disponible en dos sistemas. Básico con gripería termostática por solo 715 euros y Eco con gripería normal por 545 euros montaje no incluido. Recuerde, solo durante el mes de septiembre. Adquiérala en Almacenes Cámara, calle Níquel 2, polígono de San Cristóbal y en Bricocámara. Paseo San Vicente sin número, Valladolid. No deje pasar esta oportunidad. Aproveche la gran oferta de Almacenes Cámara. Disfrute de los beneficios de la cabina de ducha ática disponible en dos sistemas. Básico con gripería termostática por solo 715 euros y Eco con gripería normal por 545 euros montaje no incluido. Recuerde, solo durante el mes de septiembre. Adquiérala en Almacenes Cámara, calle Níquel 2, polígono de San Cristóbal y en Bricocámara. Paseo San Vicente sin número, Valladolid. No deje pasar esta oportunidad. Taberna Pradera. Visítanos y degusta nuestras especialidades. Taberna Pradera, calle San Blas 2. Comidas, cenas, todo a su gusto en Restaurante Campo Grande, calle Gregorio Fernández 1. Motel Emporio. Tapizado en Curtisain con acabado, antimanchas y gran variedad de colores a elegir. Sí, sí, solo 470 euros. Visítenos. Central del Tresillo, Avenida Burgos 38. Charcutería Redondo. Todo en alimentación. Bacalao, jamones, legumbres, conservas. Terneras de menos de 12 meses, pequeñas y de carne extraordinaria. Cordero lechal y lechazo castellano. Charcutería Redondo, calle Portillo del Prado 17, Valladolid. Complejo Hostelero Las Lomas, el marco ideal para sus sesiones de trabajo. Nuestros salones cuentan con las últimas tecnologías para sus reuniones y mesas de trabajo. O si lo prefiere, realice sus almuerzos o cenas de empresa en nuestros amplios comedores. Complejo Hostelero Las Lomas, en la Avenida Salamanca, frente al Puente de la Hispanidad. Convierte los descansos en pequeños momentos de placer. Mae pone a tu servicio máquinas expendedoras con productos de máxima calidad. Café de Colombia 100% natural. Refrescos y snacks de las primeras marcas. Mae te garantiza calidad, seguridad e higiene. Buenas frecuencias de mantenimiento para que no te falte de nada. Mae, servimos buenos momentos. Centro de Costura y Bordado de Alfa. Visite nuestra exposición de máquinas de coser domésticas, modistería y embasadoras al vacío de alimentos. Centros de planchado, aspiradores. Nuestras máquinas bordadoras de última generación le sorprenderán. Servicio técnico oficial. Centro de Costura y Bordado de Alfa. Nicolás Almerón 40, Valladolid. Nevasa pone a disposición de los vallisoletanos todos los servicios funerarios dentro del más amplio concepto de calidad y sosiego. Asesoramiento sobre nuestros servicios con asistencia y apoyo personalizado las 24 horas. Infórmese sobre nuestro plan prevenir. Nevasa, con la garantía del Ayuntamiento de Valladolid. Porque cada mujer es única y diferente. Peluquería Pacheco. Del 8 al 11 de septiembre en el patio de la hospedería de San Benito y con la colaboración de Canal 4, Sonlar. Un espectáculo de percursión y danza que recrea con sonidos un día en un solar cubano. Agudicen los oídos y lleven más allá sus miradas. Sonlar va a contarles de una manera que no sabemos ver lo que todos los días ocurre. No te lo puedes perder. La bodega del canal. Nueva gerencia. Celebra tus bodas, banquetes y comidas de empresa en un edificio del siglo XIX. Cocina castellana con un toque actualizado. Donde brinda la calidad y el servicio. Somos asadores. La bodega del canal. Paseo del canal 13, Villamuriel del Cerrato, Valencia. Instalaciones de climatización Tecnaide. Somos especialistas en climatización. Más de 30 años de experiencia nos avalan. Somos distribuidores de carrier número uno en el mundo. Disponemos de servicio técnico propio. Estamos en calle Catalina Dulce número 4. Si disfrutas cuidando a las personas y quieres hacer de eso una profesión, con los cursos de Tedisacem podrás unir tu vocación a la mejor formación profesional. Además, tendrás aseguradas las prácticas en empresas. Hazte un profesional de lo que realmente te gusta. Ven a informarte. Con Tedisacem, tu futuro lo decides tú.